Hola a todos, hoy les vengo a dar mi opinión sobre The Outsider, el visitante, la miniserie de HBO basada en la novela del mismo nombre de Stephen King. Esta serie consta de 10 episodios y sigue una investigación aparentemente muy sencilla de un asesinato muy macabro de un niño en un pueblo estadounidense. En cabeza de la investigación está el experimentado detective Ralph Anderson, interpretado por Ben Mendelsohn, quien rápidamente tendrá su realidad y creencias puestas patas arriba cuando una fuerza sobrenatural parece estar al centro de todo el caso. Creo que el primer episodio es un perfecto abrebocas, genera suspenso, lo pone aún al borde del asiento y va poniendo las primeras piezas de lo que va a ser este gran rompecabezas. El cuento va así, Terry Maitland, interpretado por Jason Bateman, quien también dirige el primer episodio, es arrestado por el asesinato de un niño. Su ADN está en toda la escena, hay testigos que juran haberlo visto cerca de la escena del crimen, incluso algunos lo ven con ropa ensangrentada. Todo parece indicar que Terry es el asesino. Por esa razón el fiscal y la policía no tienen duda alguna en arrestarlo frente a todo el pueblo en un partido de béisbol. Pero la investigación tiene un gran giro cuando Terry, mediante material audiovisual de unas cámaras de seguridad, puede probar que en el momento del crimen estaba en una ciudad completamente distinta a muchísimas millas de la escena del crimen. Así es como arranca este thriller policíaco con elementos sobrenaturales. Si esta serie hubieran sido tan solo 6 episodios, creo que sería muchísimo mejor. El hecho de que sean 10 episodios alarga mucho la trama, no da el material para 10 y se pone muy pero muy lenta en momentos. Y a la final uno ya sabe hacia dónde va la historia, es un poco predecible, no era necesario alargarla. Pero el misterio es interesante, el drama es fuerte, uno sufre por los personajes y es eso lo que me mantuvo viendo la serie durante los 10 episodios. Pero hablemos de lo bueno. Hay momentos de terror, es cierto. Los fans de Stephen King van a tener su buena dosis de saltos, miedos y gritos. Y como ya lo mencioné, el misterio es súper interesante y uno quiere ver en qué termina la cosa. Y luego está Cynthia Eribo, como el personaje de Holly Gibney, que para mí es lo mejor de la serie. Pero solo entra hasta el tercer episodio, entonces tenga paciencia. Holly es una investigadora privada muy diferente y con un énfasis bastante peculiar. Se enfoca en las cosas sobrenaturales. Con su presencia, la serie empieza a desviarse un poco del thriller policíaco para meterse de lleno en lo sobrenatural. Y es su relación con el detective Anderson, un completo testarudo y escéptico que saca a relucir uno de los mejores momentos de la serie. Así que si te gusta el drama policíaco, aquí tienes un poco de eso. Y si te gusta el terror de Stephen King, también te podrás dar por bien servido. El visitante es una serie que no es perfecta, pero que vale la pena ver. Todos los episodios están disponibles en HBO GO. Gracias por ver este video. Si les gustó, recuerden compartirlo. Denle like y suscríbanse. Y una pregunta para todos los fanáticos de Stephen King. De todas las adaptaciones que ha tenido el cine a la televisión, ¿cuáles son sus favoritas? Cuéntenme en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!